luego de meses de muchas filtraciones apple celebró hoy el ww dc 2024 en el cual anunció ios 18 ipad o es 18 mac os 15 8 11 y la llegada finalmente de la inteligencia artificial a todos los equipos de apple y en este vídeo te estaré trayendo un resumen de todo lo que se anunció así que comencemos comencemos hablando con ios 18 y esta actualización sin duda alguna trajo un sinnúmero de cambios como la parte de poder editar los iconos de tu pantalla para que finalmente los puedas colocar en otras áreas y que no tenga que estar tan restringido a la cuadrícula que siempre ha existido en los equipos de apple así como se filtró también vas a poder aplicarle un filtro de colores a los iconos para que puedas crear unos estilos bastante diferentes y únicos aunque en mi opinión realmente no me gusta cómo se ve pero si a ti te gusta así también vas a poder crear un estilo bastante diferente en tu dispositivo para aquellas personas que quieren mucha privacidad y durante el pasado han utilizado atajos y otras aplicaciones para poder bloquear aplicaciones ahora el iphone de forma nativa y sin tener que hacer prácticamente nada vas a poder ocultar algunas aplicaciones utilizando face id o touch id en tu dispositivo como también colocarlas en una carpeta secreta para que nadie las vea y solamente tú las puedas acceder así también como se filtró a por la rediseñado el centro del control para que se vea un poquito más colorido y tenga diferentes secciones como una de música una para los controles inteligentes de los equipos de tu casa y también la función de poder organizar estos botones de una manera más efectiva y que incluso puedas colocar iconos y atajos de otras aplicaciones de terceros para que realmente este centro de control funcione de una manera bastante inteligente y también sumamente poderosa y algo que realmente me sorprendió y es que finalmente apple nos permitirá cambiar los atajos que tenemos en la pantalla de bloqueo para que ahora puedas escoger otra cosa que sea la linterna y la cámara y que simplemente puedas colocar quizás instagram o snapchat y la cámara en fin lo que tú quieras vas a poder abrirlo ahora directamente desde la pantalla de bloqueo apple también aprovechó esta actualización para rediseñar fuertemente la aplicación de fotos ya que ahora está dividida en varias secciones como por ejemplo arriba vas a tener tu galería completa mientras que la parte inferior tendrás acceso a diferentes colecciones como también atajos para poder ir a las diferentes personas y mascotas por ejemplo atajos a los eventos más importantes de tu vida y en esta parte superior también vas a poderte de lado a lado en un carusel para poder ver diferentes memorias o ver diferentes álbumes que hayas creado así que esta aplicación de fotos ahora es sumamente más poderosa la aplicación de mensajes así como se filtró también llegó con varios cambios ya que vas a poder reaccionar con emojis específicos a cada mensaje así como puedes hacer en whatsapp y telegram también vas a poder aplicarle efectos a palabras no solo a mensajes como teníamos anteriormente sino a cada palabra para poder crear unas interacciones bastante interesantes Apple también aprovechó para reconfirmar que con iOS 18 estará llegando la función de mensajes RCS lo que esto permite es un mejor sistema de comunicación con aquellas personas que utilizan Android para que puedas enviar fotos de alta calidad notas de voz recibos de mensajes y mucho más así como prácticamente tú estés hablando con una persona que tiene un iPhone otro cambio que vemos en iOS 18 es una aplicación para poder ver todas tus contraseñas para que no tengas que ir a la parte de configuración y bajar y entrar esa área sino una aplicación completa y rediseñada para poder acceder a todos tus datos privados también Apple aprovechó para traer un modo de juego así que ahora el iPhone va a poder tener un sistema para poder poner como en silencio y en el fondo esas procesos de otras aplicaciones para poder darle todo el desempeño del equipo a ese juego y que tengas un desempeño increíble a la hora de jugar cualquier videojuego en tu dispositivo en realidad esto simplemente la superficie de todos los cambios que vemos en iOS 18 aquí en el canal yo tendré un vídeo completo de todas las funciones y cambios pero de forma general iOS 18 estará llegando a estos equipos en algún momento en el otoño y obviamente aquí estaremos reseñando y trayendo de todos los trucos y secretos de esta actualización hablemos ahora de los Airpods y aunque no es una versión completamente de un sistema operativo Apple aprovechó para traer grandes cambios importantes como la función de poder responder a esas preguntas que te hace Siri simplemente moviendo tu cabeza hay ocasiones donde quizás no quieres hablarle a Siri o responderle pues ahora vas a poder mover tu cabeza de arriba abajo para decir que sí o de lado a lado para decirle que no por ejemplo si alguien te está llamando y te pregunta si quieres contestar en vez de decir no simplemente vas a poder hacer así con la cabeza y vas a poder rechazar esa llamada de igual forma algo que me sorprendió bastante que no estuviera todavía es que Apple estará trayendo la función de aislar la voz así como se puede hacer en los iPhone a la hora de hacer una llamada pues ahora también estará integrado en los Airpods para poder reducir todo ese ruido de por ejemplo el viento construcción cualquier ruido de la ciudad para que solamente esa persona con la que estés hablando puede escuchar lo que estás diciendo dejemos un lado los Airpods y hablemos ahora de iPadOS 18 y es que además de todos los cambios y funciones que vimos como parte de iOS 18 como la parte de los iconos y de rediseñar los iconos con diferentes colores Apple se enfocó en esta actualización en la aplicación de notas para poder darte un sin número de cambios y funciones en esta aplicación ahora vas a poder grabar notas de voz y utilizando la inteligencia artificial algo que estaremos hablando en breve vas a poder transcribir estas notas de voz para que estén disponibles en la aplicación de notas ahora también en esta aplicación vas a poder hacer cálculos matemáticos utilizando tu lápiz o también texto digital para que puedas simplemente escribir y utilizando comandos matemáticos puedas calcular diferentes cosas algo bastante sorprendente pero que realmente existía en otra aplicación que desafortunadamente pues ahora quizás desaparecerá porque Apple lo ha integrado directamente a la aplicación de notas un detalle que realmente me sorprendió a la hora de tomar notas a mano es que Apple estará utilizando la inteligencia artificial para poder mejorar tu escritura mientras vas escribiendo para poder moverla y ajustarla en tamaño y en proporción para que se vea muy bonita y organizada pero como quiera preservando tu estilo de escritura a mano para que no se vea tan diferente a como realmente tú estás escribiendo pero realmente lo que más me sorprendió de esta función es que vas a poder copiar texto que se ha escrito de forma digital y lo vas a poder pegar en esta aplicación de notas como si fuese texto escrito a mano y se estará copiando como si fuese escrito por tu letra estas notas matemáticas que mencioné en la aplicación de notas también estarán disponibles en la finalmente nueva aplicación de calculadora para el iPad así que luego de múltiples años esta aplicación ya llegará al iPad para que puedas hacer cálculos matemáticos de forma general pero también hay algunas funciones interesantes como un historial para que puedas ver qué has hecho anteriormente como también esta parte de notas matemáticas para que puedas escribir lo que quieras calcular utilizando diferentes comandos por ejemplo si haces una lista de números con diferentes categorías puedes escribir una rayita abajo de los números y el sistema automáticamente estará calculando todo eso también vas a poder hacerlo para notas y cálculos más avanzados como de física y de calculación de ángulos y más así que sin duda alguna esta aplicación de notas y de calculadora es una bastante poderosa ahora en el iPad y por último Apple también aprovechó para rediseñar algunas aplicaciones como por ejemplo ahora habrá como una barra con atajos rápidos para que las aplicaciones puedan aprovechar el máximo de la pantalla de tu tableta y esta barra se estaría transformando en una barra lateral cuando quieras acceder a más funciones como también un rediseño en algunas aplicaciones como la de pages y keynote para que puedas ver un sistema mejorado de la parte de seleccionar documentos a la hora de empezar una vez más esto simplemente es un vistazo a las funciones de iPadOS 18 hay muchísimas más y en este canal te estaré trayendo un vídeo de todos los cambios y nuevas funciones de iPadOS 18 pero de forma general iPadOS 18 estará llegando este otoño a estas tabletas así que tenga eso en consideración a la hora de pensar si tu tableta recibirá esta actualización o no bueno iOS 18 y iPadOS 18 trajeron funciones bien interesantes pero creo que sin duda alguna macOS 15 fue lo que más me sorprendió especialmente la parte del nombre me encanta este bosque de Sequoia he ido ya varias dos veces ya y me encanta me disfrute bastante el fondo de pantalla se ve muy bonito pero hablemos ahora de las funciones y es que sorprendentemente Apple estará trayendo una función de continuidad para que ahora tengas como quien dice una aplicación de tu iPhone directamente en tu computadora esto te permitirá utilizar tu iPhone utilizando simplemente el trackpad de tu computadora o el mouse para poder abrir aplicaciones interactuar con tu dispositivo y también Apple estará trayendo las notificaciones de tu iPhone en también en el sistema de notificaciones de tu computadora para que puedas tener acceso a toda tu vida digital directamente en tu Mac esto para mí sería excelente para que tengas acceso a algunas aplicaciones que no están disponibles en una computadora de Apple o que prefieres utilizarla en tu dispositivo como tu iPhone para que por ejemplo en el caso de Instagram que es mucho mejor utilizando utilizarla en el iPhone en vez de un navegador en una página web en Safari la puedas tener directamente en el iPhone y puedas navegarlo como si fuese una ventana tradicional en tu computadora de Apple otro cambio para mí sumamente importante es que Apple finalmente trajo la función de poder organizar mucho mejor las ventanas de tu computadora para que simplemente si las llevas a un lado se estarán fijando en una esquina o en la mitad para que de esa forma no tengas que utilizar otras aplicaciones para organizar tus ventanas sino que funcionará bastante similar a cómo funciona en Windows que simplemente arrastra la ventana a un lado o a una esquina y se estará convirtiendo como en un cuarto o en la mitad me gustaría que hubiésemos visto el sistema más robusto de Windows que te muestra algunas opciones ya predeterminadas pero por lo menos esto es un buen paso para finalmente dejar en el pasado estas aplicaciones que utilizaba para poder organizar las ventanas de mi computadora obviamente así como vimos en iPad o es 18 y iOS 18 la Mac también tendrá la aplicación de contraseñas tendrá todas las funciones de mensaje de texto que te mencioné anteriormente pero otro enfoque que Apple quiso hacer es hablar sobre la mejoría en cómo traer juegos de Windows directamente al sistema operativo de estas computadoras y anunció la llegada de varios juegos así que poco a poco la Mac se va convirtiendo una alternativa mucho mejor para poder jugar videojuegos pero todavía queda mucho camino por recorrer para que realmente sea una alternativa en comparación a la experiencia que puedes tener en una computadora con Windows en realidad como mencioné anteriormente esto simplemente es un vistazo a todas las funciones de Mac OS Sequoia aquí tendré un vídeo súper detallado de todo lo nuevo pero aquí te estaré dejando esta lista de las computadoras que serán compatibles con esta actualización pasemos ahora al Apple Watch y es que la compañía anunció Watch OS 11 el cual se enfoca mayormente en la actividad física y en mejorar un poco tu salud ya que la compañía anunció un sistema nuevo que te permite calcular el esfuerzo que estás haciendo a la hora de hacer diferentes actividades físicas considerando tu peso tu altura y tu edad así que vas a poder ver si estás haciendo bastante esfuerzo a la hora de hacer ejercicio o si estás haciendo demasiado esfuerzo para poder evitar algunas lesiones o si quizás estás un poquito vago puedes ayudar a motivarte a que vuelvas a ese esfuerzo que estabas haciendo en diferentes ejercicios otro servicio que el Apple Watch ahora estará ofreciendo sería la parte de vitales y es que como tu Apple Watch puede medir muchas cosas de tu cuerpo como tu sueño tu temperatura como también la parte de tu oxigenación de la sangre y el sueño pues todo eso va a poder calcularlo para decirte exactamente cómo va tu actividad física considerando todos estos aspectos para que puedas tomar acción si por ejemplo algo está bastante bajito pues puedas entonces saberlo directamente en tu reloj sin embargo un cambio sumamente importante para mí es que Apple ahora finalmente te dejará apagar algunos días la parte de los anillos para que no recibas mensajes de que tienes que hacer ejercicio que tienes que esforzarte porque quizás es tu día de descanso luego de hacer varios días de ejercicio así que finalmente esto estará sucediendo en el Apple Watch de igual forma en la aplicación de ejercicios Apple ahora te permitirá personalizarla mucho más para que tenga un diseño como modular para que puedas colocar los aspectos que son importantes para ti por ejemplo si te gusta la parte de correr o de actividad física pues puedas colocar estos estos módulos en la aplicación de ejercicios y puedas saber exactamente la información que es importante para ti de forma rápida aunque Apple todavía no te permite instalar carátulas de tercero la compañía se hizo un esfuerzo en la parte de la foto ya que ahora inteligentemente va a poder seleccionar diferentes fotos para poder aplicarle diferentes efectos diferentes estilos para quizás colocar la hora detrás con diferentes colores y también diseños para que esa forma puedas tener una foto diferente en tu carátula que ya haya sido diseñada por parte de Apple y por último Apple también mejoró la parte de los widgets de watchOS que anteriormente estaban escondidos rotando la corona inteligente pues ahora Apple pueda poder colocar widgets de forma automática y que sean relevantes por ejemplo si empieza a llover pues colocará uno de la lluvia para que puedas recibir esa información directamente en tu reloj y también estará trayendo la función de actividades en vivo así como vimos en el iPhone y el iPad para que puedas tener estas notificaciones activas constantemente dependiendo de la aplicación que estés utilizando una vez más esto simplemente fue un resumen de las funciones de watchOS 11 esta actualización estará llegando en algún momento en el otoño y estará disponible con estos relojes de Apple finalicemos ahora con el plato fuerte de este evento y es que la compañía anunció Apple Intelligence el modelo de inteligencia artificial de esta compañía para que funcione de forma general a como has experimentado chat GPT y otros modelos de inteligencia artificial durante los pasados años pero integrado directamente a todos los servicios de Apple y obviamente en Siri ahora con este modelo Siri será mucho más poderosa y vas a poder hacer un sinnúmero de acciones como por ejemplo escribirle también incluso va a poder también tener un diseño de pantalla completa para poder tener acceso al contexto de lo que está pasando en tu dispositivo lo más sorprendente de todo esto es que si de ahora va a poder hacer acciones en tu teléfono simplemente hablándole o escribiéndole por ejemplo le vas a poder decir búscame las fotos de mi amiga que tiene un abrigo rosado y quizás mejorale la calidad de esta foto remueve algunos aspectos todo eso va a poder hacerlo simplemente hablándole a tu teléfono o escribiéndole ya que ahora sí también funciona escribiéndole directamente en tu iPhone o en tu iPad como también en tu computadora ahora bien esta parte de inteligencia artificial toca prácticamente todas las aplicaciones y los servicios de Apple ya que también en la parte de mensajes de texto vas a poder utilizarlo para mejorar la gramática y algunos errores a la hora de escribir en la parte de correos electrónicos va a poder decirle que te escriba un resumen que lo escriba con un tono diferente muchas de las funciones que hemos visto en otros sistemas de inteligencia artificial ahora estarán integrados directamente a la hora de utilizar en tu computadora o tu iPhone o tu iPad como era de esperarse Apple se enfocó bastante en este evento anunciando funciones de seguridad y de privacidad para que entonces estos modelos de inteligencia artificial solamente se hagan en el dispositivo o que solamente salgan de tu iPhone o tu iPad o tu computadora solamente cuando sea necesario y necesite un poco más de procesamiento y esto se estará haciendo en servidores de Apple para poder garantizar la privacidad y la seguridad de esta información comparado con otros servicios que le estás dando la información a estas empresas pero realmente no hay nada de privacidad ahora bien la parte de texto no es la única que vimos de inteligencia artificial de parte de Apple sino que la compañía ha creado una aplicación para poder crear imágenes e ilustraciones y esto también se va a poder llevar a diferentes aplicaciones como en la parte de mensajes para poder crear imágenes e ilustraciones dependiendo del contexto que estés hablando incluso también la compañía anunció Genmoji para que puedas crear emojis utilizando la inteligencia artificial basado en el contexto o en lo que escribas a la inteligencia artificial y puedas incorporarlo en tus mensajes como también en cualquier parte del sistema operativo de tu dispositivo en realidad este sistema de Apple intelligence está lleno de funciones y cambios yo haré un vídeo súper detallado de todos los cambios de inteligencia artificial y las funciones que Apple mostró pero de forma general te quiero compartir dos que realmente me gustaron y una de ellas es que una persona tenía un boceto escrito en sus notas para poder hacerlo con un proyecto o algo por el estilo y la inteligencia artificial puede utilizar ese boceto para poder crear una imagen mucho más detallada utilizando la idea inicial que hiciste de forma rudimentaria y la otra función de inteligencia artificial es que Apple anunció así como se filtró una colaboración con OpenAI para que ChatGPT se puede integrar directamente a Siri así que si por ejemplo estás pidiéndole algo que realmente Siri no debería poder hacer porque es algo como quizás de una receta o de información fuera de lo que Siri conoce de tu dispositivo vas a poder enviar ese pedido directamente a ChatGPT para que se integre directamente a tus equipos y sea como un servicio que es parte de tu computadora de tu iPhone o tu iPad a pesar de que no estás yendo al navegador o utilizando la aplicación de este servicio en tu dispositivo ahora bien Apple Intelligence estará disponible a partir de otoño como una beta así que tendremos que esperar y como quiera no estará de forma oficial tendrá algunos problemas algunos errores pero una mala noticia grande es que si quieres utilizarlo en tu iPhone vas a tener que tener un iPhone 15 Pro en adelante así que no va a funcionar en teléfonos viejos ni siquiera en el iPhone 15 va a poder funcionar este sistema de inteligencia artificial y en las computadoras y en las tabletas solamente estará disponible a partir de los equipos con el procesador M1 en adelante en fin de forma general este WWDC 2024 estuvo bastante bueno especialmente en la parte de iOS 18 y Mac OS Coya como también las funciones de inteligencia artificial me encantó la función de tener el iPhone en mi computadora y todas las cosas que vimos en iOS 18 como los mensajes la parte de los iconos en fin realmente me gustaron muchos de las funciones donde yo creo que se quedó bastante corto fue en iPadOS 18 ya que aunque vimos funciones interesantes para tomar notas la calculadora la parte de matemáticas y más realmente muchas personas se quedaron esperando funciones más poderosas para que el iPad especialmente el iPad con m4 se pueda justificar porque tenemos tanto poder pero la compañía no hizo prácticamente nada ningún cambio por lo menos hasta ahora de lo que se enfoque en la parte de productividad y de que el iPad funcione quizás más como una computadora así que eso desafortunadamente no llegó este año quizás en el futuro estaremos viendo algo diferente pero en este evento no vimos nada sobre eso luego de traerte todo este resumen no te preocupes aquí en este canal te traeré un vídeo completo de todas las funciones de iOS 18 iPadOS 18 WatchOS 11 MacOS 15 y mucho más luego de que instale la beta en todos mis dispositivos así que si quieres ver ese contenido mantente suscrito a este canal para que no te pierdas esos vídeos ahora que hemos llegado al final déjame saber tu opinión sobre todos estos cambios y nuevas funciones cuál de todas estas realmente fue tu favorita y cuál ya te quieres tener en tu dispositivo déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!